Definitivamente Entre tierra y cielo En esta aventura Me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña Cuando estás aquí Es intuitivamente Que te llevo adentro Es intuitivamente Que has llegado a mí Contigo me divierten Todos los excesos Se alejan mis dudas Y bien somos mías Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente Como fue del tiempo Indiscutiblemente Nada es porque sí Encuentro mis razones Encuentro mis razones Entre tus misterios Y a toda la magia De este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor El amor dulce duende invisible Que descende la magia entre tú y yo El amor vence todo imposible Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión 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 Amén.